¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Pyre del Albeiro está con nosotros! ¿Y qué quiere decir eso? Que llega el Festival de las Risas. Quizás no se ría de nuestros chistes, pero de nosotros seguro se va a reír. Llega el momento que podríamos decir que es una competencia prácticamente para ver quiénes somos los más simpáticos, quiénes somos los más inteligentes. No, no, a esa no se trata. Lo que sí le puedo decir es que Peter Albeiro pase por acá, por favor. ¡Háganle, Peter! ¡Háganle, Peter! Usted es el encargado de levantar el show. Nosotros lo vamos aplastando, usted lo levanta. Nosotros lo aplastamos y usted lo levanta. ¿Le parece bien? Sí, pero a mí mismo que arrancaba Penélope y yo no estoy preparado todavía. Está bien, vayas a sentar entonces. Vayas a sentar. No, no, vayas a sentar. Si quiere que yo triunfe, yo triunfo aquí. A ver. Esto es algo muy sencillo. Muchachos, ¿cómo se llama el pez que usa corbata? Este es hueso, muchachos. Estaban en la final del mundial del 2026 ¿Qué equipo les gustaría que clasificaran? Colombia-México Colombia-México Final del mundial del 2026 Y en todo el estadio una sola silla desocupada Y entonces uno de los que estaba ahí le dice al otro que estaba en la silla desocupada Dice, oye, pero yo no lo puedo creer Si estas entradas se vendieron hace tres años Y solo hay una silla desocupada Y el que estaba al lado dijo, sí, efectivamente hace tres años Mi esposa y yo soñábamos con ver una final de un mundial y preciso Colombia-México Y lastimosamente ella murió Oh, pero nadie quiso venir a ocupar la silla, ¿no? Todos prefirieron irse para el funeral No, pero después de eso, qué presión, qué presión Bueno, ¿ustedes saben cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo? ¡Saca moco! ¡Increíble, increíble! Me gustó, a mí me gustó Me encantó Bueno, a propósito, ahorita de Oscar de la Hoya, por supuesto Por supuesto, campeón de campeones Cuéntanos la historia de una presentación de Oscar de la Hoya Una presentación del locutor Señoras y señores Ya estamos aquí para presenciar por primera vez una pelea sin igual Entre estos dos gladiadores En esta esquina, el campeón invicto 14 muertos ha dejado en el ring Seis meses han durado en el hospital los que han sobrevivido Y otro, todavía no sabe ni cómo se llama Con ustedes, Oscar, el Golden Boy de la Hoya Y en esta otra esquina Oiga, ¿para dónde se fue el otro? No lo vas a necesitar porque mi chiste va a estar bueno Pero quiero ver eso Entonces, había una vez una cereza mirándose al espejo Y en eso dice ¿Cereza? ¡Uy, a la paladita! ¡El mejor! ¡El mejor! La profe le pregunta a Jaimito Jaimito, ¿cómo se dice? El gato cayó en el agua y se ahogó Y Jaimito le dice ¡Profe! Eso es muy fácil ¡The cat in the water glue glue! No me ha ñañado ¡Bien! 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 A mí me gustó A mí me gustó Espectacular Mucho nivel, tenemos mucho nivel Tiene futuro esta sección ¿De qué les gusta? ¿De qué les gusta? Ah, señor Uno Que llegó un señor todo borrachito Llegó a una iglesia y dijo ¡Padre! ¡Padre! ¿De verdad que usted es el que aparta a las mujeres del mal? Dijo, sí, hijo, yo soy Aparte me interés pa'l sábado Es un nivel muy alto, señores Va a ser difícil superar a mis compañeros Bueno, estaban unas manzanas colgadas en un árbol, ¿no? Las manzanas colgadas en el árbol se ven así Colgadas en el árbol Y de repente una se cae ¡Pum! Y todas se empiezan Y la manzanita de abajo dice ¡No se rían! ¡Inmaduras! ¡No se rían! ¡No se rían! Me gustó, me gustó, me gustó ¡Vamos, Freddy, vamos! ¡Vamos, Freddy, vamos! ¡No, no, no! La profesora le dice a Jaimito Dígame una palabra con varias O ¡Gol! ¡Gol! ¡No, Freddy, no se ríe! ¡No, Freddy! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, este! ¡Este, todo buena! ¡Todo buena! Imagina que a una señora le invitaron A la ópera, ¿no? Pero era una señora a veces Que cargan esos perritos chiquiticos ¿Cómo eran los perritos chiquiticos? ¡Chiquiticos! ¡Comeráña como! ¡Tacita de té! ¡Ah, ok, ok! ¡Sí, sí, sí! Y entonces le dijeron ¡Ojo, ese perro no se lo van a dejar entrar! Entonces ella lo escondió ahí Como entre el bolso Y entró a la ópera Y cuando entró a la ópera Entonces sacó el perrito por un lado Para que el perrito también respirara Y viera Cuando sale Man de la ópera ¡Aaah! Y el perrito ¡Aaah! Y la gente ¡Señora, por favor! Y el tipo ¡Oh, oh, oh, oh! Y el perrito ¡Aaah! ¡Señora, por favor! ¡Cállese, perro! ¡Mira que está Haciendo ruido! Digo, bueno Que cante el man una Que el perrito no se sepa ¡Aaah! 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 Nosotros hacemos una pausa Y seguimos aquí En Hoy Día ¡Aaah! ¡Aaah! Y seguimos aquí ¡Aaah! Gracias.